Buenos días, tardes, noches, bienvenido, esta vez sí que sí, al último vídeo que vamos a ver por ahora, de acuerdo, de admisiones en oficina, del tema 6, ¿vale? Que son servicios de captación LIS para empresas, ¿vale? Está dentro de otros servicios. ¿Y en qué consiste esto? Bueno, pues la captación LIS es cuando tenemos con una empresa un acuerdo, bien con una compañía de seguro, bien con una empresa de, en este caso, de electricidad, ¿de acuerdo? Pues tenemos un convenio en el cual nosotros cogemos los datos del cliente que tenemos delante, le pretendíamos que pregunte, ¿está usted interesado en cambiar de compañía eléctrica? O, ¿está usted pendiente de hacer algún seguro en breve? Entonces, automáticamente le dice el cliente, sí, bueno, mire, le importa que dé los datos para que se ponga en contacto con usted, Resol, en este caso, Resol, o bien, en el caso de que sea un seguro, que se ponga en contacto con usted, eh, me parece que era, perdón, vamos a mirarlo cuál era el otro, porque no me acuerdo, Asa, vale, perdón, Asa, Asa es la compañía de seguro, de acuerdo, que está ahora mismo en, con correo, pues bien, en eso consiste, ¿de acuerdo? ¿Cómo se admite este producto? Bien, pues Resol, por ejemplo, en la oficina de correo, se recogen los datos de contacto del cliente interesado en el momento de, eh, en los productos de Resol. Posteriormente, un comercial de esta empresa contacta con el cliente para realizar la gestión comercial, ¿vale? Nosotros no le vendemos el producto, nosotros simplemente le cogemos los datos y ya se ponen en contacto. Para llevarlo a cabo, se accede a la aplicación a través de Iris llamada al sistema externo Energía Resol, ¿de acuerdo? Como nosotros siempre hacemos el externo, si le damos a todas, ¿vale? Pues tendríamos que buscar aquí el tema de Resol o de energía, si no, saldría. Automáticamente, si le damos a energía, nos sale Resol, en este caso Energy Naturgy, pero solo Resol, ¿de acuerdo? Y le decimos que para acceder es necesario, perdón, para acceder es necesario que el empleado, empleada se identifique y que tenga abierta la sesión en Iris. Y la caja abierta, la bolsa debe estar vacía antes de comenzar esta aplicación, ¿de acuerdo? Vamos con uno porque va a subir. Posteriormente, se informa un número de teléfono móvil en el que el cliente recibirá un SMS en un enlace o una página web en la que Resol le informa del tratamiento de sus datos personales, ¿vale? Para la protección de datos, ¿vale? Saber qué va a hacer con sus datos. Para poder continuar, el cliente debe aceptar las condiciones en su teléfono. Una vez aceptadas las condiciones por parte del cliente, el sistema nos muestra los datos a recoger. Nombre, apellido, tipo de documento, número de documento, horario preferente de la llamada. Una vez introducidos los datos y tras pulsar Continuar, solo quedará cerrar la ventana de Resol y cobrar la bolsa de Iris, que estará a valor cero para terminar la operación. Otro producto con el cual hacemos casi lo mismo es ASA, compañía de seguro. En la oficina de correo se recogen los datos de contacto del cliente interesado en contratar un seguro con la compañía ASA. Posteriormente, un comercial de esta aseguradora contactará con el cliente para realizar la gestión comercial. Para llevarlo a cabo, se accede a la aplicación a través de Iris llamada Sistemas Externos Seguros ASA. Si le damos a todos, tenemos que buscarlo en el listado, que a lo menos sale o no sale. Pero si lo damos a seguros, que no está en este caso, pero estaría ahí, pondría en este listado, tiene que poner seguro. Lo que pasa es que no está actualizado. Y nos saldría ASA, que la pulsamos y le damos a acceder. El empleado, empleada, debe ser el mismo que ha iniciado la sesión en Iris. Y su caja debe estar abierta. La bolsa debe estar vacía, sin ningún producto o servicio pendiente de cobro. ¿Por qué? Se informa al cliente sobre el uso de que dará la empresa aseguradora sus datos mediante lectura de texto que se muestra en la pantalla. También se puede imprimir para entregar una copia al cliente. Si el cliente está conforme, se le solicita un número de teléfono móvil o dispositivo al que pueda acceder en ese mismo momento. El cliente recibirá un SMS con un enlace para acceder de forma segura mediante un código de validación a las condiciones del servicio. Y acepta el tratamiento de sus datos personales. Igual que hacemos con Resolve, ¿vale? Pero con ASA. Se cumplimenta el formulario con los datos del cliente, nombre, apellido, DNI, horario de contacto, tipo de seguro. Se dirige uno, auto, hogar, salud, vida, deceso, otros. Y el correo electrónico. Cumplimentados los campos, se cierra la ventana del formulario y se pulsa cerrar para volver a Iris. Y ahí viene eso. Por eso tiene que estar la bolsa vacía. ¿Vale? Porque vuelve a Iris y cobra la bolsa. ¿Vale? Con el importe de 0€. Se entrega al cliente el ticket o se envía por mail si así lo solicita. Pero es, sube un importe de 0€ porque ya nos dará las comisiones ASA. Pero en este caso, por simplemente darle los datos. Bien, pues esto es todo. ¿Vale? De la admisión y de este vídeo. Nos vemos en el siguiente. Gracias.